Como siempre seguimos con otra segunda parte de las cosas más importantes y más relevantes en nuestras redes sociales Telenor.com.do Recuerda seguir en nuestra cuenta de Instagram, casi casi tenemos 40 mil seguidores de Telenor señores, así que vayan y las personas que todavía falta por seguirnos en nuestra cuenta de Instagram tienen que hacerlo y también en nuestro canal de YouTube que casi casi vamos para los 70 mil suscriptores y recuerda que también estamos en Facebook donde subimos muchos videos y todos los videos de noticias importantes. Bueno, vamos hoy con la información que se lanzó anoche, que es del comunicador Bolívar Valera El Boli, donde salió una encuesta, se llama Sigma 2, Sigma 2. En Sigma 2 el Bolí sale en la posición número uno de los diputados más preferidos de esa zona de Santo Domingo Este. El Bolí sale con un promedio, dice que aquí sale con un 27.7 de preferencia, o sea que el Bolí es el candidato del Santo Domingo Este que según la encuesta Sigma 2 que tiene mayor preferencia. Entonces el Bolí está muy bien posicionado, a pesar que se hizo un amparo, parece un candidato del mismo PLD, hizo un amparo en contra de él para que él no fuera candidato porque entendía que el Bolí no es del PLD. Y a pesar de eso, el Bolí dentro de los candidatos de Santo Domingo Este, Bolí es el número uno de los más preferidos según Sigma 2 con un porcentaje de 27.7. Bueno, el más cercano del Bolí tiene un 9.2, el más cercano del Bolí. Bueno, vamos con la otra información que fue un boom anoche y fue, vamos a dar la conversación reveladora, reveladora, que tuvo el Ministerio Público con Santiago Matías y César Abusador. La conversación aquí, reveladora, una conversación, mira, que una conversación sumamente importante que ustedes tienen que escuchar aquí, en nuestro portal. Vamos a ver la conversación, espero que me pongan la imagen que mandé, que le mandé a producción. Esta fue la conversación entre César Abusador y Santiago Matías, reveladora, vuelvo y digo, reveladora, dice tantas cosas. Bueno, dice, a lofoque le dice, dígame líder, dígame líder. César le dice, líder, le hablo a César, venga acá, yo caminando aquí y a lofoque no está aquí, dice César. A lofoque dice, en la vaina del alfa, en el camerino del alfa. César le dice, ah, él está en el camerino del alfa, ¿dónde es? A lofoque dice, estoy aquí atrás, en los camerinos. César dice, ah, ok, una palabra no se puede decir en televisión. A lofoque dice, déjame ver, o déjame. César dice, voy para allá. A lofoque dice, sí. Esa fue la conversación que el Distint Diario puso, famosa, o sea, que tiene una vinculación enorme, guau. Santiago Matías respondió en su programa, diciendo que César le pidió una fotografía. Yo creo que el Ministerio Público está sacando muchas cosas de vinculaciones, puede ser amigos, puede ser familia, puede ser una conversación, puede ser cualquiera, para tratar de llamar a los medios, llamar atención a los medios y al final no tiene nada que ver con ninguna vinculación. No hay en esa conversación, a lo que ustedes están viendo, y mi entender, y lo que entiende el público, no existe una gran comunicación de vinculación. Cualquiera puede pedir una foto, cualquiera puede tomarse una foto como artista, o también como promotor artístico, que trabaja en Semimaria, pero esa conversación, Distint Diario y Procuraduría, no dice nada. Así que seguimos nosotros con nuestro portal Telenor. Recuerda suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de nuestra cuesta de Instagram, de Telenor Condó y en Facebook. Así que seguimos con el toque del mediodía. ¡Gracias!